Ahora todo tiene sentido. Después del gran estreno de la parte 2 de Scooby-Dee Toilet 70, hemos descubierto aún más secretos de los que esperábamos. Ya sabemos quién es el agente de Afulbum y el por qué hace lo que hace. Porque sí, más respuestas están saliendo al analizar este episodio frame por frame. Y en este video lo vas a conocer. Todo esto y más aquí. Siéntate, ponte cómodo porque este video estará muy interesante. Te invito a que te suscribas en este momento porque sé que muchos no lo están. Y les aseguro que no se van a arrepentir. Al igual, si estás suscrito, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y bueno, ya que estás por ahí, deja tu poderoso like. Eso sirve mucho para apoyar este tipo de contenido. Si me quieres apoyar en la tienda de Fortnite, puedes entrar a la tienda de objetos. Abajo a la derecha, código BlendFreshion y ya me estarás apoyando. Muchísimas gracias. ¿Cómo comenzar con este video? Literalmente hemos visto de todo. Considero que esta parte es uno de los episodios que nos revela más secretos que ninguno otro. Porque por fin conocemos el origen de los Skibbit y Toilet. Y la razón por la cual el agente Dafuk Boom interactúa con los Cameraman. Pero para eso tenemos que ir poco a poco. Porque es una historia bastante extensa y sumamente interesante. Pero para que se entienda bien, tenemos que volver donde todo comenzó. Skibbit y Toilet número 1. Donde el video en pantalla completa se revela detalles nunca antes vistos. Como por ejemplo que tenemos dos Cameraman en cada esquina. Cosa que no tiene sentido porque al parecer en este momento los Cameraman no intentaban detener a los Skibbit y Toilet. Ya que se les veía muy tranquilos cuando el primer Skibbit apareció en escena. Y esto es muy importante. Porque amigos, como ya comenté, en pantalla estás viendo al primer Skibbit y Toilet oficial que apareció en la serie. Y ahora mismo te haré una pregunta. ¿Esta cara se te hace familiar? Así es. Es la misma cara del científico que estás viendo en pantalla. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero tranquilo, que vamos poco a poco. Por si no lo sabías, ahora mismo te voy a decir la traducción exacta de lo que aparece en esta hoja. Laboratorios Alpha Hills. Obtiene nuevo administrador. Laboratorio subterráneo patrocinado por el gobierno. Asignó un nuevo administrador. Los detalles y las razones del acuerdo permanecen en secreto. Y esto obviamente es algo súper importante. Porque aquí podemos ver que la gente de Fook Boom se ha unido con todos estos personajes. Y si te lo preguntas, son los responsables de que la raza Skibbit y Toilet exista. O sea, en pocas palabras, estás viendo a los culpables de que la existencia humana esté completamente extinta. Y si esto fue así, ¿por qué la gente de Fook Boom se unió con ellos? Algo me dice que quizás este agente secreto no tenía conocimiento de todo lo que estaba a punto de hacer toda esta gente. Y esa es la razón por la cual está ayudando a la alianza Cameraman, Speakerman y Teveman. Que bueno, hasta el momento que estoy grabando este video, el agente secreto solamente ha interactuado con un Cameraman. Que en este caso sería el Cameraman de camisa rosada o como yo le digo, el Cameraman aliado. Pero también hay que tener en cuenta que parece ser que solamente los Cameraman pueden ver a da Fook Boom. O en este caso, al agente secreto. Ya que recordemos que una de las primeras apariciones del agente secreto fue en Skibbit y Toilet 45. Donde al comenzar el episodio, se puede ver un hombre dentro de una casa observando todo. Lo interesante es que el Cameraman, aunque lo tenga de frente, no detecta su presencia. Y si se pueden dar cuenta, el agente está volteando a ver la puerta y segundos después lo voltea a ver al Cameraman de frente. Desde aquí, este ser que vemos en esta fotografía se hace presente en toda esta guerra. Y esto empata perfectamente con la teoría de que quizás este agente secreto no tenía ni idea de lo que se estaba metiendo. Y una vez que se dio cuenta que todos los científicos lo traicionaron creando una plaga que extinguió la raza humana. Intentó buscar la forma de remediar todo lo que había provocado. Porque aunque él no haya provocado como tal la extinción, se unió a un grupo que lo provocó. Y esto quizás lo haya hecho sentir culpable y en la actualidad busque la forma de remediar su error. Y esa es la respuesta que necesitábamos para entender el por qué este agente tenía un aparato que puede abrir cada puerta de la base secreta Skibbit. Porque claro, él en algún momento trabajó con toda esta gente, conociendo cada esquina, cada puerta y cada archivo secreto que guarda esta base. Y es por eso que necesitaba a un aliado, alguien que sí pueda verlo. Y ahora mismo esta escena tendría más sentido porque recordemos que aquí nos encontramos afuera de la base Skibbit. Que como ya comenté, en algún momento el agente secreto fue parte de. Así que simplemente eligió a una de las cámaras más antiguas para proporcionarle este aparato que literalmente puede hackear cada puerta. Y de esta manera guiarlo con la tableta para llevarlo directamente con el Skibbit científico. Y que de una vez por todas, pague por todo el daño que ha provocado en esta humanidad. Yo sé que quizás no veas mis videos tan seguido. Si es así, te darás cuenta que una de las preguntas que más me hacía era por qué el agente dafuk tiene un aparato que podía abrir cada puerta. Pues ahora esa pregunta tiene una respuesta. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el primer Skibbit y Toilet que les enseñé hace unos minutos? Simple, que la persona que le está dando la mano al agente secreto es nada más y nada menos que el primer Skibbit y que llegó a esta serie. Quizás y solo quizás este personaje desconocido logró duplicarse para hacerse Skibbit y o por otro lado un poco más turbio es que él mismo haya experimentado con su propio cuerpo, provocando que pase de esto a esto. Ahora, si te preguntas por qué el agente dafuk boom eligió al cameraman de camisa rosada, no hay como tal una respuesta. Pero algo interesante es que en el episodio número 2 de Skibbit y Toilet en pantalla completa podemos ver a este mismo cameraman con camisa rosada bailando afuera del elevador donde se encuentran 3 Skibbit y Toilet. Y de igual manera esto pasa en el episodio número 3 donde más a la izquierda podemos ver a este mismo cameraman. Pues amigos, quizás no lo sabías o quizás sí, pero el cameraman de camisa rosada ha estado desde el principio ganándose la confianza del agente secreto. Y él fue digno de tener este aparato y la confianza del que alguna vez fue aliado de toda esta gente. Contestando esta pregunta aún queda algunas más y es ¿Quiénes son las personas que se encuentran a un lado de ellos? Pues los dos hombres de la izquierda se comenta que pueden ser los Astro Toilet. Pero la verdad no tiene mucho sentido, ya que si nos damos cuenta los Astro Toilet no llevan lentes. Cosa que en este video ninguno de los dos, ni el de la derecha ni el de la izquierda. Y si volvemos a ver la imagen nos podemos dar cuenta que realmente no tienen un gran parecido. Pero bueno, al final es una buena teoría, ya que puede ser que en algún momento esta gente haya tenido desacuerdos con los demás científicos. Y toda esta rivalidad hasta el día de hoy haya explotado, provocando una separación de alianzas con los Skibbit y los Astro Toilet. Porque si recordamos, en esta nota que agarró el Cameraman Valiente, nos daremos cuenta que aquí tenemos muy claro los dos bandos que existen. Uno con el Skibbit y científico, y por otro lado un Astro Toilet. Como les comento, este idioma no se puede traducir como tal porque está escrito por un Skibbit y Toilet. Y este idioma, evidentemente, es idioma Skibbit. Pero como les digo, es evidente la rivalidad que existe en estos dos bandos. Así que puede ser que sean los dos hombres de la izquierda, o puede ser que no. Por otro lado, del lado derecho tenemos a otras dos personas más. Uno de lentes y otro sin lentes. Pues amigos, si son observadores, se habrán dado cuenta que el científico de lentes ya lo hemos visto más de una vez. Que por si no lo sabías, este científico es el mismo que aparece en el episodio número 68 parte 2. Pero ahora en su forma Skibbit. Un científico muy poderoso que casi elimina a todos los Cameraman fácilmente. Y que aunque todo mundo le disparó, no recibió ningún daño. Y es evidente, es uno de los fundadores. Y que de hecho es tan viejo que también apareció en Skibbit y Toilet 16. Junto al Skibbit y científico. Y lo tenemos justo aquí. Que de hecho en este mismo video se desmiente que los Astro Toilet son los de la izquierda. Ya que el último científico que se encuentra de este lado es el mismo científico que aparece en Skibbit y Toilet 16. Donde apenas los científicos estaban analizando que plan iban a llevar para vencer a los Cameraman. Y que ahora sabemos que tienen toda una base secreta con muchísima información para intentar aniquilar a cualquier persona que se le ponga enfrente. Todo esto era importante para saber el contexto de esta imagen. Unos científicos locos que se asocian con un agente que quizás no sabía en qué se estaba metiendo. Porque es curioso que todos ellos ahora sean Skibbitis menos el agente secreto. Ya que es el único que quizás logró crear un experimento bastante exitoso que le haya proporcionado poderes. Ya que recordemos que él puede desaparecer a su gusto. Cosa que ningún otro que vemos aquí puede hacer. Y eso explicaría el por qué el agente secreto no es un Skibbiti y simplemente está ayudando a los Cameraman para corregir algo que él participó sin querer. La extinción humana. Pero eso no son todas las preguntas que surgen con este episodio. Ya que en este mismo cuarto que se encontró esta imagen podemos ver diferentes cosas de Cameraman y Speakerman. Pero ninguno de Teveman. A lo que me refiero es que del lado izquierdo nos podemos dar cuenta que tenemos una daga gigante. O un cuchillo depende de cómo le digas. Que si te preguntas de quién es este cuchillo. Fue el mismo cuchillo que el titán Speakerman le enterró al titán Teveman en el episodio número 47. O al menos es lo que se comenta. De igual manera si tú tienes otra información puedes ponerlo aquí abajito. Más adelante vemos lo que parece ser una cámara gigante. Que hace referencia a las torretas cámara que aparecieron hace muchísimo tiempo. Que si te lo preguntas en Skibbiti 22 podemos ver el funcionamiento de estas torretas cámara. Pues es la misma que se encuentra en esta base secreta. Más arriba vemos un brazo con un pulgar hacia arriba. Y quizás te preguntes de quién es esta mano. Pues amigos en el episodio número 20 de Skibbiti Toilet. La primera versión del titán Cameraman recibió un gran impacto de un Skibbiti que provocó que su brazo se haya cortado. Pues hasta el día de hoy vemos dónde está ese pedazo de brazo que aquí perdió. De igual manera propulsores y refacciones del titán Speakerman. ¿Por qué recordamos que en algún momento los Skibbiti Toilet podían controlarlo? Dicho todo esto la gran pregunta es. Si tienen restos del titán Cameraman y del titán Speakerman. ¿Por qué no tienen nada de los titanes Teveman? Pues eso responde a la pregunta del por qué tenemos un libro con el logo de Tevewoman. O en sí de la legión Teveman. Ya que los Skibbiti Toilet a no tener ningún tipo de dato. Anotaron todo lo que conocían de los Teveman en libros. Para que en algún momento puedan replicar sus poderes o sus habilidades y usarlos en su contra. Pues esto mismo vimos cuando apareció el Skibbiti Toilet mudo. Con una televisión que ataca exactamente igual que el titán Teveman. Paralizando a cada Cameraman que se encuentra aquí. Y que por si no lo sabías. Cuando los Cameraman están paralizados con esta luz roja. Aparece un mensaje en pantalla. Que prácticamente la traducción sería. Que tú mismo te provoques la morición. Es la forma más tranquila que puedo decirlo chicos. Pero más o menos para que me entiendan. Es por eso que el Cameraman de la derecha. Llega un momento en que él mismo se arranca su propia cabeza. Pero obviamente el Cameraman valiente fue salvado por el Dark Speaker Man. Pero ahora ya sabemos que pasa cuando alguien recibe esta luz roja. Aún hay muchísimas cosas que descubrir. Una de ellas es saber si el Cameraman aliado sigue con vida. Y la segunda es. Ahora que el Cameraman valiente tiene este artefacto. ¿Será que él pueda llevar al Dark Speaker Man en el camino correcto para encontrar al Skibbiti científico? Pues todo esto lo tendremos que ver en el siguiente episodio. Por ahora espero que te hayas resuelto algunas preguntas que tenías acerca de este episodio. Y si te gustan mis videos, dejes tu like y te suscribas ahora mismo. Mi nombre es Leon Freshen y nos vemos en el campo de batalla. ¡Gracias!